Nadie sabe, es un secreto No hay sospecha de nuestro amor Tú me esperas Ay, cuando llego desde el mundo Somos tú y yo En tu mirada yo siento hundirme En tus ojos veo mi amor Cuando me hablas y cuando ríes Me robas todo el corazón Nadie sabe, es un secreto No hay sospecha de nuestro amor Tú me esperas Ay, cuando llego desde el mundo Somos tú y yo Yo siento hundirme en tus ojos Veo a mi amor cuando me hablas Y cuando ríes Me robas todo el corazón Y cuando llego desde el mundo 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 Y en este amor Como historial nuestro podemos Es la razón Por la que vivo Mucha chica que me has hecho, que no te puedo olvidar Si vivimos un secreto, no tenemos que callar Mucha chica que me has hecho, que no te puedo olvidar Si vivimos un secreto, no tenemos que callar ¡Oh, güey! ¡Oye! Caballero Ilustre ¿Cómo están? Bien ¿Todo bien? ¿Qué le pareció la parejita? Excelente Sí, sí, excelente Vamos a escuchar a ver qué opinan los jurados Jordi Bueno, te felicito Estuviste increíble Tuviste un poquito de nervio, pero eso no fue nada malo Mi calificación es Calificación D D D D D D Jordi, ¿cuántas le pusiste? ¡4, 9! Esto es lo que me gusta de mi trabajo Elizabeth Oye, pero tú como bailas Bailas espectacular Necesito que disfrutes un poquitito más Pero lo hiciste espectacular A mí me encantó Esta es mi calificación Calificación D 4, 9 4, 9 A ver, ahí está No, ahí está Mafe Eric me impresionó tu afinación Muy buena afinación Pero creo que sí te me fuiste Te me desconcentraste en unas partecitas de la canción Pero muy bien Una parejita así No, cualquiera, ¿no? Sí Ahí está Calificación 4, 9 Estaba nervioso Mónica Bueno, coincido con mi amiga Mafe Muy buena afinación Me encantaron las partes altas Demás Muy bueno Me faltó un poquito de proyección Pero estuviste genial 4, 9 Ahí está la calificación De 4, 9 El promedio total sería De 4, 9 Para Eric Y recuerde que usted en su casa Puede entrar al Twitter Arroba TVN Canta conmigo Y formar parte del quinto jurado Solamente tiene Que poner su calificación Con el nombre de Eric Y la participación de Eric ¿Está listo? Bueno, vamos ahora Con Denise Que se encuentra Con la madrina de Eric Adelante Señoras y señores Las emociones Siguen creciendo esta noche Angélica Cuéntanos ¿Qué fue lo más valioso Para ti de trabajar con Eric? Mira, yo creo que Yo he trabajado anteriormente Con niños Y no había tenido La oportunidad de trabajar Con un niño Tan talentoso Tan comprometido Tan obediente Es un chiquito Maravilloso No solamente talentosísimo Sino como persona Es un chiquito Maravilloso Era una canción difícil Una canción muy complicada Porque trataba De manifestar un sentimiento Y era complicado Pero él Le dio esa dulzura Del amor Del amor de niño ¿No? Angélica Y si tú fueras jurado El día de hoy ¿Qué le dirías a Eric? Cuéntame Ay Dios Sinceramente Sinceramente Creo que lo hizo espectacular Y no porque Hayamos nosotros Estado ahí Creo que le dio El 100% Creo que mejoró muchísimo Su proyección Creo que lo hizo En el toque perfecto No había que exagerar Había que dar El toque necesario Porque es el amor de niño Es la dulzura de un niño Entonces le hubieras puesto Sus cinco Le hubiera puesto Sus cinco Ya sabes Eric